Bueno, seguimos en la lucha el día 28 en asambleas distritales en toda la provincia de Buenos Aires y también aquí en Magdalena. Hemos llevado el mandato el 1 de octubre al plenario de secretarios generales donde se decidió por unanimidad un paro de 48 horas y una movilización el día 14 de octubre a una movilización a la ciudad de La Plata. Y el día 9 vamos a estar haciendo acciones distritales, cada uno en su distrito, porque bueno, esto ya no da para más, los salarios siguen siendo totalmente magros, la impunidad que hay en nuestro gobernador de no escuchar a los docentes, tenemos problemas de infraestructura, a la vista está que en nuestro distrito hemos tenido una escuela en la que por el afán de comenzar la jornada completa lo antes posible, no se evaluaron bien toda la infraestructura de la escuela y hay un nene que está hospitalizado por esta situación, se le cayó encima una columna. Así que bueno, es grave la situación que estamos viviendo en la provincia de Buenos Aires y Magdalena no escapa a ello. ¿Por qué motivo cree usted que inauguran un establecimiento no terminado? ¿Por qué motivo cree eso? Y eso es política, netamente política, pero la educación no la debe atravesar la política de esta manera, la educación debe tener una política educativa responsable y todos debemos estar involucrados en esto. Entonces nosotros no estamos en desacuerdo con las jornadas completas, pero sí estamos en desacuerdo que nuestras escuelas no están en las condiciones que deberían estar, los docentes no están pagos de la forma en que deberían estar, nos están pagando salarios en negro, que eso también es muy importante, recalcarlo. Entonces bueno, esos son los motivos por los cuales vamos nuevamente a paro, por la reapertura de paritarias que este año no fueron abiertas las paritarias en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, nos gustaría que se sumen a esto todos los docentes, porque es un problema de todos. Nosotros desde UDOCBA convocamos al paro provincial y convocamos a todos los docentes que se acerquen, que se hagan eco de esta situación, porque el problema es de todos. Y a la escuela pública la salvamos entre todos, no solamente los docentes, también la comunidad educativa. que se acerquen, que se acerquen, que se acerquen, que se acerquen.